...ciclistas en accidentes fiales en lo que va del año. La forma de la ciudad no está incluyendo al ciclista en todo el mundo. Muchas veces los ciclistas y los platones se ven forzados a circular por vías que son inseguras para ellos porque no tienen otras alternativas. Bueno, desde luego hay problemas en la ciudad para que haya mayor acceso a los ciclistas y todos estamos a favor de que nos movamos todos en bicicletas. Nos haría la vida mejor y esta ciudad sería mejor, pero sin duda hay también una serie de comportamientos que ponen en riesgo la vida de esas personas, pero sin duda también la de quien va en un automóvil temeroso de poder atropellar a un ciclista en sentido contrario o en medio del viaducto de la Ciudad de México. Nosotros vamos a una pausa. Encuentran muerte en su celda la niñera que golpeó a dos menores en Tlaxcala. Alex. Levanta la ropa. Dámelo ropa. Dámela. Dámelo. ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Qué estás haciendo? No, papá, dame la ropa. Dámela. Dámelo. Mira, dámela. Dame esa. Dámelo. A ver, Alex. 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 A ver. Haz cara, haz cara, cara de Chucky. Cara de Chucky. ¿Qué le pasa? ¿Cómo es cara? A ver. Vamos a jugar. Papi. Papi. A ver. Haz cara de Chucky. Hey. Cara de Chucky, ¿cómo es? ¿Cómo es? Alex, 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 cara feliz, cara feliz, cara feliz, Alex, 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 cara feliz.